Hay quien quisiera verme callado, que me deshinche, que no les chinche, que me eche a un lado Hay quien espera que se me pase, con ironía la rebeldía, cuando fracase Hay quien quisiera verme doblado, mirando al monte sin horizonte ya derrotado Pero yo sigo por mi camino, sin más motivos que ir caminando, pero yo vivo y tomo partido por las vencidas